¿Cómo están estudiantes? Bienvenido una vez más a la clase virtual de la Presa Marcos, aquí en lo que corresponde a la semana 5, ciclo 2019-1, tema de estudiar cuadiláteros. Bien, la definición de cuadilátero ya es un caso particular de los polígonos. Es el polígono de cuatro lados. Estos se pueden agrupar en dos, los que son convexos y los que son cóncavos. De hecho, más nos van a interesar los cuadiláteros convexos. Es ahí, en esta figura, donde vamos a encontrar estas dos relaciones entre sus elementos. Lados opuestos. Se van a llamar a los lados del cuadrilátero que no tienen extremos en común. Por ejemplo, el lado AB y el lado CD. Es un par de lados opuestos. El otro par de lados opuestos son AD y BC. Ángulos opuestos. Ángulos opuestos del cuadrilátero. Recuerden que por ahí se había mencionado ángulos opuestos por el vértice, que más o menos corresponde a esta figura. A este par de ángulos se le llaman opuestos por el vértice. Ya. A nosotros nos interesa ahora los ángulos opuestos, pero en el cuadrilátero. Son aquellos ángulos del cuadrilátero, como estos dos, que no tienen lados del cuadrilátero en común. Este lado, este par de lados, determinan a este ángulo y a este otro le determinan a este par de lados. Y no son comunes. ¿A qué me refiero con comunes? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí en AB, este ángulo y este ángulo tienen este lado del cuadrilátero en común. A este par de lados se le llamarían consecutivos. Y a este par de ángulos opuestos. Entonces, el ángulo que está en A y el ángulo que está en C. El otro par sería el ángulo que está en B y el ángulo que está en D. Es importante tomar en cuenta estas definiciones, porque nos van a ayudar a entender un enunciado de un problema o un teorema. ¿De acuerdo? Van a ser mencionados con cierta frecuencia. Es por eso que debemos ya sobreentender qué es ángulo opuesto, qué son lados opuestos. Teorema. Este teorema lo hereda del tema de polígonos. En todo polígono convexo, la suma de los ángulos es 180 por el número de lados menos 2. En este caso, la suma de los ángulos en un cuadrilátero convexo siempre nos tiene que dar 360. Alfa más beta más theta más phi, esta suma nos tiene que dar 360 grados. Entonces, me parece que también, no está de más, pero recuerda que en un cuadrilátero a esta línea se le llama diagonal. Y si el cuadrilátero es no convexo, también esta línea se llama diagonal. ¿De acuerdo? Más que nada para los enunciados de los teoremas. Vamos a estudiar a los cuadriláteros convexos. Y para hacer un mejor estudio de estos, vamos a clasificarlo en tres partes. Y el criterio de clasificación es el paralelismo de los lados opuestos. O sea, nos interesa saber si los lados opuestos son o no son paralelos. Y eso no lo podemos dejar a la vista. O sea, no porque en el dibujo parece lo van a hacer. Para eso hay teoremas. Ya, las que se han dado en la semana 2. Aquí lo voy a mencionar otra vez. Entonces, miren, si ustedes tienen dos rectas paralelas, ya, son cortadas por una tercera, cuando estas rectas son paralelas, L1 paralela con L2, entonces, alfa más beta nos tiene que dar 180 grados. Y viceversa. Si la suma es 180, entonces las rectas son paralelas. ¿De acuerdo? Ya, pero esto es para saber qué hacer cuando dos líneas son paralelas. Lo que a nosotros nos interesa ahora es cómo reconocemos que dos rectas son paralelas. El recíproco sería. Si la suma no es 180, si la suma no es 180, entonces las rectas no son paralelas. Con esto podrías saber si dos rectas son o no son paralelas. ¿Se da cuenta? Si la suma es 180, son paralelas. Si la suma no es 180, entonces las rectas no son paralelas. Recuerda, esto lo hemos visto en la semana 2. Ahora, bajo ese punto de vista vamos a estudiar a los cuadriláteros. Y como se dijo, estos se agrupan en tres. El primer grupo, el primer grupo se llama paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Aquel cuadrilátero que tiene los dos pares de lados opuestos paralelos. AB paralela con CDI. BC paralela con AD. Listo. Bien. Esa es la definición. Ahora, inmediatamente la definición. En todo cuadrilátero donde se verifica estas dos condiciones, vamos a tener de por sí tres teoremas que son muy importantes. El primer teorema nos dice que los lados opuestos no solo son paralelos, sino también van a medir iguales. Este lado mide igual con L. Este lado, este lado mide igual con L. Entonces acá podemos decir AB, AB mide igual con CD y BC mide igual con AD. De hecho, que sería interesante saber por qué se cumple esto. Aquí tenemos el espacio para poderlo demostrar. Mira, tienes un paralelogramo, traza la diagonal y ¿qué sucede? Si este ángulo mide alfa, como estos dos lados son paralelos, esto mide alfa. Si este ángulo mide beta, como estos dos lados son paralelos, esto también mide beta. Aquí, bolitas, digamos, y note, este triángulo tiene alfa, este lado beta. Este otro triángulo tiene alfa, ese lado beta. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. La congruencia, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, si a beta le corresponde dos rayas, en el otro a beta también. Si a alfa le corresponde bolita, en el otro a alfa también. Si se da cuenta, los lados opuestos miden iguales. Listo. ¿Qué dice el segundo teorema? En todo cuadrilátero, los ángulos opuestos del cuadrilátero miden iguales. Este ángulo con su opuesto, que ve por acá, miden iguales. Alfa igual a beta. Y este ángulo con su opuesto, que estaría por aquí, teta igual a phi. De hecho, la pregunta es, ¿y eso por qué? Mira, en realidad, ya lo tenemos aquí. Si usted ve esta figura y sigue la congruencia, alfa más beta y el opuesto mide alfa más beta, o sea, miden iguales. Si a este lado le corresponde, digamos, phi, en el otro, a este lado le corresponde también phi. Es por eso que los ángulos opuestos en un paralelogramo miden iguales. ¿Está? El otro teorema dice que en todo paralelogramo las diagonales se bisecan. Las diagonales se bisecan. O sea, trazamos esta diagonal y esta otra diagonal. Entonces, estas diagonales, al intersectarse, lo hacen en su punto medio. Este lado mide igual con él. Este lado mide igual con él. Sí, de hecho, hay que demostrar esto, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Tienes aquí un paralelogramo. Trazas esta diagonal y luego esta otra diagonal. Ya por el teorema, por el primer teorema, este lado mide igual con este lado. Por definición, este par de ángulos miden iguales. Igual, este par de ángulos miden iguales. Digo por definición porque estas dos líneas son paralelas. Ellos miden iguales y otros también. Y nota usted rápidamente que estos triángulos son congruentes. Aplicas la congruencia y vas a decir si a beta le corresponde dos rayas, en el otro a beta también. Si a alfa le corresponde bolitas, en el otro a alfa también. Y ya está. Listo. Bien. Como siempre les he estado mencionando, es muy fácil saber los teoremas ¿de acuerdo? El problema que se tiene con los teoremas es que no sabemos cuándo usarlos. Por eso eso es nuestro interés. Saber cuándo vamos a usar los teoremas. Bien. Por aquí les voy a dar unas sugerencias. Va a ser, por ejemplo, a partir de ahora, frecuente notar que tienes un paralelogramo con una diagonal. Si la presencia de esa diagonal en el problema no me ayuda, no me resuelve el problema, entonces lo que debo hacer es para aprovechar esta diagonal, les sugiero que trace la otra diagonal. ¿Ya? Y ahí va a aprovechar que estos lados miden iguales y estos otros lados también. ¿Qué más? Segunda sugerencia. Cuando ustedes van a tener dos líneas paralelas y la longitud de un segmento ¿de acuerdo? Comprendida entre esas paralelas aquí, esto mide A. La mejor manera de aprovechar el valor de esta línea es trazando una paralela por acá. Una paralela a esa línea. Así que este lado también va a medir A. ¿Por qué? Porque esta figura que ve aquí ellas dos son paralelas y a dos también, eso es un paralelogramo y eso te va a ayudar bastante en el problema. También recuerde que este lado mediría igual con él por el primer teorema correspondiente a los paralelogramos. Esta sugerencia quizás no sea muy común, muy frecuente, pero te puede servir. Dos líneas paralelas. Tienes esta línea y el punto medio de ella. Cuando usted conoce el tamaño de esta línea, entonces la sugerencia es que usted prolongue esa línea. La sugerencia es que usted prolongue esa línea. ¿Por qué? Porque va a notar fácilmente que este par de triángulos son congruentes. Por la congruencia este lado va a medir A y este segmento va a medir igual con él y eso en el problema de hecho es que nos va a ayudar. tipos de paralelogramos. Hay cuatro grupos de paralelogramos. Está el romboide que es el paralelogramo común y corriente. En esta figura ya hemos mencionado lo anterior, ¿no? Los lados opuestos miden iguales. Estos dos miden iguales. Los ángulos opuestos también miden iguales. Este ángulo mide igual con él. Este ángulo mide igual con él. Y si usted traza las diagonales esta diagonal y esta otra diagonal se bisecan. O sea, aquí diríamos estos dos miden iguales y estos dos también miden iguales. Esto es lo que se dijo anteriormente. ¿Sí? Ahora, el rombo tiene una particularidad que lo resalta ante un romboide. En un rombo todos los lados miden iguales. Este lado mide igual con él. Este mide igual con él. Esa es la característica del rombo. Es el paralelogramo equilátero. Todos los lados miden iguales. Ahora, como le dije antes, es importante que se manejen las definiciones del tema. Que aquí quizás hay un conflicto, ¿no? Cuando uno está estudiando este tema está pensando quizás en estudiar lo que ya aprendió antes en triángulos. Eso sería un problema porque no estaríamos dejando cabida a aprender cosas nuevas. ¿Sí? Hay que introducir en parte de nuestro lenguaje estas definiciones. Por ejemplo, si ustedes trazan esta línea que se llama diagonal, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? este ángulo mide igual con él porque el triángulo es isósceles. ¿Ya? ¿Qué más? Como son paralelas, este ángulo también mide alfa. Por lo tanto, este ángulo también mide alfa. Entonces, ¿qué sucede con esta línea? Dilo en versión cuadrilátero, no en versión triángulo. Porque en versión triángulo dirías al trazar una diagonal se tienen dos triángulos isósceles. Ya, en versión cuadrilátero ustedes dirían en todo rombo cada diagonal, por ejemplo, esta, biseca a los ángulos del cuadrilátero. ¿Y qué pasa si trazas la otra diagonal? Mira, al trazar la otra diagonal aquí notas que hay un triángulo isósceles donde esta línea es una bisectriz. En un triángulo isósceles la bisectriz es una mediana y también es una altura. ¿Ya está? Pero como les dije antes, dilo en versión paralogramo o en versión cuadrilátero. En todo rombo las diagonales son perpendiculares. Claro, aparte ya sabemos que las diagonales se bisecan y todo eso, pero además de eso las diagonales son perpendiculares y bisecan a los ángulos del rombo. Bien. ¿Qué es un rectángulo? Es el paralelogramo donde los ángulos internos miden 90 grados. ¿Sí? O sea, diríamos es el paralelogramo equiángulo. Claro, aquí se cumple lo mencionado también en los problemas anteriores. Este lado mide igual con él, este lado mide igual con él. y si ustedes trazan las diagonales, esta diagonal y esta otra diagonal, ¿qué va a ocurrir? Este lado, este lado mide igual con él. Viendo este triángulo, rectángulo, esta es la mediana relativa a la hipotenusa. es por eso que esta línea mide igual con ellos dos y esto mide igual con esta línea. Así que, ¿qué está sucediendo? Notan que esta diagonal y esta otra diagonal en un rectángulo miden iguales. Cosa que no ocurre con el romboide y con el rombo porque en ellas las diagonales son diferentes. En cambio, acá no, las dos diagonales miden iguales. ¿Se acuenta? Es algo que lo distingue del rectángulo ante el romboide y el rombo porque en ellas se está verificando que los ángulos externos del cuadrilátero miden 90 grados. Pasamos a la siguiente, cuadrado. El cuadrado es el paralelogramo regular, o sea, es equiángulo y también es equilátero. equilátero. Los cuatro lados miden iguales. ¿Sí? Y los cuatro ángulos miden 90 grados. O sea, este cuadrado se comporta como rombo y se comporta como rectángulo. De ahí que las propiedades que ella tiene son las mismas, del rombo y del rectángulo. Al trazar esta diagonal y esta otra diagonal, por ejemplo, ya, las diagonales son perpendiculares. Las diagonales, las diagonales miden iguales, por eso que estas cuatro partes deben medir iguales. También, las diagonales bisecan a los ángulos, estos miden iguales, 45 grados y 45, igual, acá en los demás vértices ocurre exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan? Estos son todos los detalles básicos, elementales que uno debe saber acerca de los paralelogramas. Cuando digo básicos no me refiero a que sea lo más fácil, sino es la base para poder comprender otros teoremas. ¿De acuerdo? Y también para poder resolver los problemas, obviamente, ¿no? Sigamos. Este es el segundo grupo, los trapecios. Un cuadrilátero se llama trapecio porque sólo tiene un par de lados opuestos paralelos. Un par de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, el lado BC en este caso es paralelo con el lado AD, pero también hay que aclarar que el lado AB no puede ser paralelo con el lado CD. Porque esa es la característica o la definición de trapecio. Sólo tiene un par de lados opuestos paralelos. ¿Ya? Al tener esa condición hace que esos lados paralelos sean de longitud de diferente. O sea, no pueden medir iguales. ¿Por qué? Imagina que usted tuviese un trapecio donde esos lados que son paralelos miden iguales. Trazarías esta diagonal y dirías, si esto mide alfa, eso también. se pone dos rayas, este lado alfa dos rayas y aquí el mismo lado alfa dos rayas. Así que estos dos triángulos serían congruentes. De la congruencia a este lado le corresponde beta, en el otro a este lado le corresponde beta. Estos ángulos miden iguales y si estos ángulos miden iguales estas líneas son paralelas. Claro, eso sería una contradicción porque en un trapecio solo hay un par de lados paralelos, el otro par no deben ser paralelos. ¿De dónde nace esta contradicción? De suponer que haya un trapecio que tenga los lados paralelos de igual longitud. Eso no va a pasar jamás. ¿De acuerdo? Es por eso que en un trapecio se define base menor base mayor. Obviamente la base menor es la de menor longitud y la base mayor la de mayor longitud. También le asociamos al trapecio dos elementos más una llamada base media. ¿Qué es la base media? Es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados del trapecio. En realidad son los lados opuestos no paralelos. No son cualquier par de lados por si acaso. Es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de los lados opuestos no paralelos del trapecio. Base media en este caso del segmento MN. Altura. Altura es el segmento perpendicular a las bases cuyos extremos están entre las bases. Por ejemplo en este caso la línea CH. CH. Ahora hay detalles que hay que considerar. Por ejemplo debes saber que en un trapecio solo hay una base media. Esa es la única base media no hay dos. No ocurre lo que ocurría en el triángulo. En un triángulo tenías este punto medio tú podías trazar esta base media o podías trazar esta base media. En un triángulo hay tres bases medias. A partir de un punto puedes trazar o esta base media o esta otra. En cambio acá no. Al tener este punto medio de este lado de un trapecio la única posibilidad de base media es esta línea. No hay otra. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con la altura. Cuando tienes un trapecio si usted tiene una altura te voy a sugerir que para aprovechar la presencia de esa altura traces otra altura que puede ser esta o puede ser esta. ¿Se da cuenta? Y lo recomendable es se traza la altura porque estas líneas van a medir iguales. No es como en el triángulo. En el triángulo esto es una altura esto es otra altura y esto es una tercera altura. Esas tres alturas por lo general miden diferente. Sus longitudes son diferentes. Solo tiene tres y usualmente sus longitudes son diferentes. En cambio en un trapecio hay varias alturas pero todas miden iguales. Eso es lo que se va a aprovechar en los problemas. ¿Ya? Que hay varias alturas pero hay una misma longitud. Hay una única longitud. También vamos a aprovechar que en todo trapecio solo existe una base media. Bien. Justamente aquí está el teorema. En todo trapecio la base media es paralela a las bases. A la base mayor y a la base menor. Su tamaño es la semisuma de las bases. X resulta ser igual a A más B entre 2. y un teorema que casi no se usa mucho este segmento cuyos extremos son los puntos medios de las diagonales PQ es paralelo a las bases en este caso base mayor y también a la base menor. Y su tamaño es la semidiferencia de las longitudes de las bases. ¿Ya? El teorema que más se utiliza o este teorema se da para poder tener esta observación. Cuando tienes una figura como esta 90 grados 90 grados y esta perpendicular de modo que este sea el punto medio esta figura en realidad es esta que ve aquí aquí la que está formada entre las diagonales en esa figura se cumple que si esto vale A esto mide B y esto es X entonces el valor de X es la semidiferencia es la semidiferencia listo tipos o clasificación de los trapecios los trapecios se clasifican de acuerdo a la congruencia entre los lados laterales o los lados opuestos no paralelos si estos lados laterales tienen longitudes diferentes el trapecio se llama escaleno si los lados laterales miden iguales entonces el trapecio se llama isósceles además de eso debemos recordar que cuando un trapecio es escaleno los ángulos en las bases son diferentes en cambio cuando un trapecio es isósceles los ángulos determinados en las bases mayor o menor esos ángulos miden iguales si es para nosotros muy importante la presencia de esos trapecios isósceles es más aquí hay una observación cuando ustedes tienen un trapecio isósceles ya las diagonales esta diagonal y esta otra diagonal en un trapecio isósceles miden iguales es más es más repito cuando el trapecio es isósceles esta diagonal mide igual con él pero además se cumple que esta parte mide igual con esta otra y que esta línea también mide igual con esta otra igual se sigue cumpliendo que esta diagonal mide igual con la otra diagonal ¿si? por ejemplo podría ser que a ustedes le digan este es un trapecio isósceles donde al trazar esta diagonal este ángulo mide 45 grados esta línea mide 4 entonces ¿cuánto mide la base media del trapecio? ¿cuánto mide la base media del trapecio? ya repito el trapecio es isósceles entonces ustedes van a decir lo que se recuerda de un trapecio isósceles es que si esta diagonal mide 4 la otra también mide 4 ¿qué más? si me piden allá la base media esto mide a esto mide b entonces diría la base media es a más b entre 2 ¿de acuerdo? ya ahora mira trazamos la otra diagonal ¿por qué se nos va a ocurrir trazar la otra diagonal? porque en un trapecio isósceles las diagonales miden iguales eso lo estamos diciendo acá y no solamente eso sino que esta parte mide igual esta parte mide igual con ella y esta otra mide igual con ella o sea que aquí el ángulo va a medir 45 o sea que esto mide 90 si esto mide m esto mide m raíz de 2 si esto mide n esto va a medir n raíz de 2 ya está pues la base media que es igual la semisuma de las bases m raíz de 2 más n raíz de 2 entre 2 claro arriba vas a actualizar raíz de 2 tendrías m más n entre 2 pero m más n m más n es el tamaño de esta diagonal ¿si? y esa diagonal mide 4 entonces sería raíz de 2 por 4 entre 2 ya de ahí usted sabe cuánto salió estamos con el último grupo de los cuadriláteros convexos los trapezoides saque el cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos por ejemplo el lado AB no es paralelo con el lado CD y el lado BC no es paralelo con el lado AD ya si es un cuadrilátero donde diríamos no tiene cosas especiales solo hay un grupo un pequeño grupo muy importante de esta de esta figura son los trapezoides simétricos cuando un trapezoide se llama simétrico se llama así cuando una diagonal cuando una diagonal es perpendicular a la otra en su punto medio listo las consecuencias de esta definición sería este segmento mide igual con él este segmento mide igual con él así que ustedes podrían decir que en un trapezoide simétrico un trapezoide simétrico solo tiene dos pares de lados consecutivos congruentes estos miden iguales y los acá también miden iguales también podrás decir que este ángulo mide igual con él y este ángulo con su opuesto que está por acá miden iguales ¿eso por qué? porque este triángulo y este otro triángulo son congruentes ¿ya? por ejemplo este es un trapecio isósceles ya acá se ubica un punto de modo que esta figura sea un trapezoide simétrico ¿ya? trapezoide simétrico se puede preguntar si aquí el ángulo mide 140 grados entonces ¿cuánto cuánto mide este ángulo? repito eso es un trapezoide simétrico bueno si es un trapezoide simétrico este ángulo también mide 140 bien hemos terminado la parte teórica correspondiente a la semana 5 del aula virtual ciclo 2019-1 empezamos con los problemas bien dice acá en la figura se muestra una línea poligonal cerrada ABCD donde el rumbo de AB es de norte a este con 20 grados o sea de norte a este este ángulo bueno esto está en el dibujo ¿no? este ángulo mide 20 grados después dice se desea averiguar los otros rumbos para eso hay unos datos AB mide igual con BC AB mide igual con BC y también mide igual con AD ya ahí es la medida del ángulo ADC ¿cuánto mide el ángulo ADC? ¿cuánto mide este ángulo? bien en la figura también se se agrega que este ángulo mide 60 entonces como este ángulo mide 70 grados vamos a poder afirmar que para hallar X y como este cuadrilátero es convexo solamente podríamos nos faltaría hallar este ángulo para decir la suma la suma 360 ya entonces vamos a hallar la medida de este ángulo para eso aprovechamos que cuando ellos miden iguales y este ángulo mide 60 es muy adecuado trazar esta línea C ¿por qué? porque el triángulo ABC resultaría ser un triángulo equilátero ¿ya? un triángulo equilátero lo cual trae como consecuencia que este ángulo mide 60 este ángulo este ángulo también va a medir 60 por lo tanto lo que resta por aquí esto de aquí va a medir 10 grados y el otro detalle es que este ángulo ahora va a medir X también y mira empezamos con la idea en el triángulo en el cuadrilátero ABCD de plantear que la suma de los cuatro ángulos es 360 pero más cómodo resulta es resulta afirmar que en el triángulo DAC X más X más 10 nos debe dar 180 grados ¿cuánto sale X? esta igualdad 85 grados esa es la respuesta dice en la figura ABCD es un romboide AD mide 10 AD mide 10 DN mide 4 entonces ¿cuánto cuánto mide BM? X bien como ABCD es un romboide si este lado mide 10 este lado también mide 10 lo cual quiere decir que habría que hallar esta línea para poder hallar X ¿ya? ahora ¿con qué contamos? este ángulo recuerda que la suma de los tres nos tiene que dar 180 como esto mide 90 menos alfa siendo esto 90 este ángulo tiene que medir alfa repito para que la suma nos dé 180 y ahí se da cuenta que este triángulo resulta ser isósceles X ahora dices como ABCD es un paralelogramo ABCD es un paralelogramo paralelogramo entonces entonces CD CD mide X esto sería X menos 4 ¿ya? ¿qué más? ¿qué otra cosa más? ahora estas dos líneas son paralelas ¿ya? entonces CD CD es paralela con AB ¿cuál es la consecuencia de ello? este ángulo es la suma de los dos que están acá 90 es la suma de alfa y esto ¿cuánto mide esto? para que la suma me dé 90 tiene que medir 90 grados menos alfa medida del ángulo MNC MNC es 90 grados menos alfa ¿ya? hay que suerte porque el triángulo sería isósceles esto va a medir X menos 4 y otra vez decimos ABCD ABCD es un paralelogramo paralelogramo entonces si esto mide 10 X más X menos 4 me tiene que dar 10 el valor de X sería 7 en la figura ABCD es un rectángulo AB mide igual con F AB AB mide igual F ya está ¿cuánto es el valor de X? bien ya hay un detalle este triángulo rectángulo que ve por aquí y este otro triángulo rectángulo son congruentes porque este lado mide igual con L ¿se da cuenta? este es congruente con L es por eso que este segmento este segmento mide igual con L ¿ya? bien otro detalle otro detalle este punto medio de la diagonal aquí A bueno en realidad este punto medio de F también es el punto medio de la diagonal porque esto mide A más 2 rayas A más 2 rayas es el punto medio de la diagonal para aprovechar esa situación voy a trazar esta perpendicular ¿qué se gana? se gana que como esta línea es paralela con esta y es el punto medio Q de AC estas dos partes miden iguales ¿de acuerdo? estas dos partes miden iguales ¿pero cuánto miden? ahí está el detalle mira bolita hace 2A esto va a ser 2A así que esto vale A y eso aquí también ya está ahora mira lo que ocurre aquí este triángulo rectángulo cateto A este otro triángulo rectángulo cateto A son congruentes dirás profe no y ahí tienes razón pero mira este ángulo este ángulo como son paralelas esto mide X ah eso cambia las cosas ¿por qué esto cambia las cosas? porque si son congruentes triángulo rectángulo BHL congruente con el triángulo rectángulo QEL QEL y de esa congruencia podemos afirmar que por ejemplo LH mide igual con LE ya pues y si miden iguales ¿qué sucede? este segmento si mide B esto de acá también va a medir B ahora aquí ocurre algo especial esta perpendicular mide igual con esta perpendicular eso quiere decir que esta línea sería una bisectriz porque repito estas dos perpendiculares miden iguales entonces estas dos líneas también miden iguales o sea AE AE mide igual con AH y esto de M dirá esto mide A y ya está concéntrese en el triángulo rectángulo BEA BEA ¿qué sucede ahí? este cateto mide A y esta hipotenusa mide 2A es un triángulo notable de 30 grados por lo tanto el valor de X tiene que ser justamente 30 grados listo dice en la figura ABCD es un cuadrado y representa la cochera de una casa se hace un tendido de cable desde el punto B hasta el punto D pasando por el punto F y por el punto E de tal manera que esta línea B F mide igual con FE e igual con ED ya está la longitud total del cable de 18 metros o sea haciendo todo este recorrido 18 metros ahí es la distancia del foco ubicado en el punto F está en F a la pared AD a la pared AD ya de hecho que voy a trazar esta perpendicular hacia el lado AD pero antes de eso quiero que noten este detalle este ángulo mide 45 y este ángulo también mide 45 estamos ante un cuadrado y esta es la diagonal del cuadrado luego este lado mide igual con él y ahora por compromiso a este le voy a poner bolita se da cuenta lo que está pasando bolita 45 dos rayas bolita 45 dos rayas entonces si usted traza esta línea puedes notar que este triángulo es congruente con este otro por lo tanto por lo tanto esto es bolitas también ahora quiero que piensen que es lo que se va que es lo que va a pasar mientras voy a indicar triángulo BCF congruente con el triángulo DCF DCF congruencia lado ángulo lado es por eso que BF mide igual con FD al decirlo que el tendido de cable en total es de 18 metros y las tres partes miden iguales entonces 6 6 y 6 ahora esto también mide 6 ya ahí se da cuenta que el triángulo es equilátero entonces al querer trazar la distancia de F a la pared AD digamos acá punto Q 3 3 esto es lo que queremos hallar este ángulo mide 60 grados triángulo rectángulo EQF EQF triángulo notable de 30 grados por lo tanto X es igual a 3 raíz cuadrada de 3 dice aquí en la figura DEFC es un rectángulo AD igual a CD AD igual a CD ya AE mide 10 CD EB mide 6 ¿cuánto mide GF? ¿cuánto mide esta línea? GF X bien muy bien vamos a ver cómo salimos de esto ya hay un detalle que quizás pasa desapercibido me imagino que no para ustedes este lado mide igual con él obvio también con él esos dos primeros miden iguales entonces estos dos miden iguales pregunta ¿qué es AEFG? ¿qué es AEFD? ¿qué es eso? si todos lados miden iguales esto no puede ser un trapecio entonces ¿qué es? un paralelogramo paralelogramo ¿ya? entonces ¿de qué nos sirve eso? entonces este lado mide 10 ¿sí? entonces FD bueno FD mide 10 pero también FD es paralela con con AE ya está mira estos dos miden iguales ¿por qué? como son paralelas esta es la base media eso que escribo acá en el triángulo rectángulo ABC ABC DG es base media base media es por eso que DG mide la mitad de AB o sea se va a medir 8 ¿ya está? se acabó esto mide 8 ¿y cuánto mide esto? 10 ¿cuántos al X? 2 listo dice en la figura ABCD es un romboide BM igual a MC este segmento mide igual con este otro DN igual a NC DN DN igual a NC BP mide 4 esto mide 4 entonces ¿cuánto mide QN? ¿cuánto mide esta línea? ¿ya? bien voy a hacer algo parecido al problema anterior me parece que esa va a ser la mejor la mejor solución la mejor salida si usted une C con el punto medio de este lado ¿qué es esta figura? ¿qué es esta figura? ¿cierto? un paralelogramo ¿no? un paralelogramo por lo tanto por lo tanto este lado este lado mide igual con él ¿qué más? estos dos miden iguales entonces ¿cómo es esta figura con esta otra? ¿cómo son? congruentes ¿de acuerdo? y es más como son paralelas este ángulo mide 90 ¿sí? bien ¿qué más? ¿qué más? como este triángulo es congruente con esta altura ¿cómo es con esta altura? congruentes esto mide 4 ¿qué más? aquí en este triángulo como es el punto medio esto es base media mide la mitad 2 ya está ahora esta parte entonces mediría x menos 2 y aquí está lo más interesante si usted prolonga esta línea ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? claro aquí va a ser 90 aquí va a ser 90 grados pero hay algo más hay algo más aquí también esta es base media esto va a medir 4 ¿sí? y ya está esto mide 4 esto también lo decimos aquí AM es paralela con CQ primero este detalle ¿ya? este detalle triángulo ABM ABM es congruente con el triángulo ABM sería C de Q bueno C de Q prima Q prima porque aquí hay un Q entonces de esa congruencia DT DT mide igual con BP eso mide 4 ¿ya? aquí esto fue por base media 4 2 todo medía x ahora esto mide aquí menos 2 ahora decimos AQ es paralela con CQ prima es por eso que x menos 2 tiene que ser igual a 4 ¿cuánto vale x? 6 listo en este caso ABCD es un rombo BD mide 10 toda esta línea mide 10 BF mide 3 ¿ya está? ¿cuánto mide ED? ¿cuánto mide esta parte ED? bien en un rombo tenemos este detalle ¿no? esta línea es una diagonal ¿ya? en todo rombo las diagonales bisecan a los ángulos voy a apoyarme en esta en ese teorema para poder hacer este trazo ¿qué sucede? como todo mide 4 alfa esto va a medir 2 alfa esto va a medir 2 alfa esto acá también así que este ángulo mide alfa y las diagonales son perpendiculares ojo que queremos hallar ED no se olvide ED ¿ya? entonces esta parte va a medir 5 porque todo mide 10 también va a medir 5 me faltaría conocer solamente esta partecita o E nada más para eso observe este detalle alfa 90 esto es el complemento de alfa alfa 90 este ángulo es el complemento de alfa o sea 90 menos alfa y opuesto por el vértice esto mide lo mismo entonces tendrías aquí un triángulo isósceles esto va a medir 3 esto va a medir 2 ya está listo ¿cuánto mide ED? 7 ya hay que escribir los detalles ABCD rombo ABCD es un rombo ABCD es un rombo es por eso que la diagonal AC es perpendicular con la diagonal BD ¿qué más? la medida y además ¿no? la medida del ángulo BCA BCA es igual a la medida del ángulo ACD y eso vale 2 alfa recuerda que todo ángulo toda diagonal biseca los ángulos y la otra parte clave es que el triángulo FBE FBE es isósceles y como es isósceles B vale B es igual a 3 por lo tanto ED ED la respuesta sería 7 en la figura ABCD es un terreno y está determinado por linderos que miden 25 aquí ya BC10 AD50 y bueno esto es un trapecio BC para el AD ¿cuánto es la longitud de CD? ¿cuánto mide esto? ya y hay un detalle ¿no? aquí el ángulo en B es el triple del ángulo en D les dejé una sugerencia cuando dos líneas son paralelas y si yo tengo la longitud de este segmento comprendido entre las paralelas mi mejor trazo es esta paralela esto va a medir igual que esto y este segmento va a medir igual con él porque esto sería un paralelogramo entonces dice por acá esto mide 25 entonces trazo esta línea CQ de modo que esto sea un paralelogramo acá lo decimos así ABCQ es un paralelogramo 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 entonces como es un paralelogramo esto mide 25 este ángulo mide 3 alfa porque los ángulos opuestos miden iguales ya entonces CQ mide 25 y la medida del ángulo AQC es igual a 3 alfa ¿de qué me sirve? ¿de qué no sirve? a esto acá también va a medir 10 por lo tanto esto que veo aquí ahora va a medir 40 este ángulo va a medir 2 alfa porque la suma me tiene que dar 3 alfa y bien como este ángulo es el doble de él eso ya lo hemos discutido en el tema de triángulos como este ángulo mide el doble de él es muy conveniente trazar una línea por acá digamos QP QP de modo que eso también mide 25 ¿por qué se hace eso? porque esto también va a medir 2 alfa alfa 2 alfa esto mide alfa entonces el triángulo sería isósceles ya esto va a medir 25 bien ¿qué más? este 40 ¿cómo lo aprovechamos? cierto sería adecuado trazar la altura al trazar la altura al trazar la altura dices la altura es una mediana 20 20 una bisectriz ya está y lo mejor de todo este triángulo no es cualquier triángulo 25 20 esto vale 15 y alfa vendría llegaría a medir 37 ¿no? entonces aquí vamos a indicar que el triángulo rectángulo PHQ PHQ es un triángulo notable de 37 y 53 en especial de 37 es por eso que alfa mide 37 ya está ahora ojo que queremos hallar CD todavía nos falta la parte CP ¿cómo salimos de esta? esto mide alfa o sea esto mide 37 ¿de acuerdo? 37 entonces hay que trazar esta altura QF claro estos dos van a medir iguales ya está triángulo rectángulo triángulo rectángulo QFD QFD es un triángulo notable también de 37 ¿ya? la hipótenusa mide 40 40 es 8 por 5 entonces FD FD tiene que medir 4 por 8 o sea tiene que medir 32 como esto ya mide 25 entonces FP tiene que medir 7 FP tiene que medir 7 esto mide 7 también esto mide 7 ¿ya está? por lo tanto CD CD mide 14 más 25 39 si no fue fácil no fue fácil pero esta es la solución y me parece que es la más corta no hay otra salvo que apliquemos trigonometría pero con esto está bien tenemos acá un trapezoide DM igual a MC o sea este segmento mide igual con este otro hay el valor de X ya en el lenguaje de los triángulos esta línea DM se llama mediana relativa a la hipótenusa es por eso que esta línea mide igual mide igual con estas dos y mirando al otro lado exactamente ocurre lo mismo si usted trae esta línea es la mediana relativa a la hipótenusa es por eso que esta línea mide igual mide igual con estas de acá entonces resumiendo decimos BM y MD y BM y DM son medianas medianas pero en triángulos rectángulos es por eso que BM mide igual con MC y también DM DM mide igual con MC ya está ahora esto lo podemos hacer de varias maneras hay una propiedad que cuando dice los tres si los tres segmentos miden iguales entonces este ángulo es el doble de él o sea la respuesta es 40 o si no lo hacemos de esta forma si esto mide alfa este ángulo también mide alfa este ángulo mide isósceles acá mide alfa más 20 ya aquí tienes una figura a la cual hemos llamado la mariposa por la mariposa la suma de estos dos x más alfa es igual a la suma de ellos dos alfa más 20 más alfa alfa más 20 más 20 ¿qué sucede? se cancela y queda que el valor de x es igual a 40 listo ya está bc mide 2 ya bc mide 2 ad mide 6 entonces ¿cuánto mide ab? listo ¿cuánto mide ab? muy bien bien es curioso es muy curioso esta figura porque lo más cercano a lo que yo recuerde que haya visto esto es un teorema como este cuando en un trapecio este ángulo es el doble del alfa 2 alfa un trapecio si esto mide a esto mide b la base mayor x es igual a a más b ¿ya? bien acá ¿cómo se demuestra? se traza esta paralela esto es un paralogramos esto mide a esto mide b esto mide 2 alfa ¿de acuerdo? y como esto mide alfa esto también mediría alfa para que la suma mede 2 alfa si esto mide a esto va a medir a por triángulo isósceles y de ahí que x es a más b ¿ya? esto hay algo parecido solo que no se ve directamente a ver ¿qué hacemos? ¿qué se nos puede ocurrir hacer? prolongo por acá una línea que mida 2 y trazo esta otra línea ¿qué ganamos? al prolongar esta línea que mide 2 estaríamos observando por acá un triángulo ¿de acuerdo? un triángulo donde la altura es una mediana el triángulo es isósceles eso acá mide x y esa altura es una bisectriz beta-beta veamos triángulo b-a-q isósceles b-a-q b-a-q isósceles es por eso que a-b igual a a-q y la medida del ángulo c-a-q sería sería beta siguiente siguiente detalle este ángulo estaría midiendo alfa más beta porque la suma y qué suerte porque aquí mide alfa más beta y el triángulo sería isósceles o sea esto mediría 6 ¿de acuerdo? ahora ¿qué más? ¿qué más? esto mide alfa más beta ¿ya? ¿de acuerdo? este ángulo también mide alfa más beta ¿por qué mide alfa más beta? porque esto mide igual con él triángulo isósceles vamos a hacer acá triángulo l-a-d isósceles isósceles es por eso que al-a-l mide igual con ad y esto mide 6 triángulo c-q-l c-q-l también es isósceles entonces c-q-l mide igual con c-q-l mide 2 por lo tanto x es igual a 8 listo bien jóvenes aquí les dejo las claves de los problemas que restan por revisar eso les corresponde a ustedes la clave de la 11 a la 14 y luego de la 1 a la 6 ya con eso estaríamos terminando por esta semana muy bien jóvenes esto fue todo por esta semana nos estaríamos viendo en el siguiente tema a estudiar circunferencia hasta entonces